... Estamos de vuelta, vamos a escuchar a Jorge Alves, un referente de la asociación que nuclea a transportistas escolares. ¿Por qué han renovado unidades? Aquela que no son cero kilómetros, es muy bueno también reclarar la creación porque cada vez están más costosos y para este sector que está realmente pasándola por una situación bastante complicada, bueno, para ellos esta renovación es importante y por eso hace saber respecto de las nuevas unidades que ponen a disposición. La cuestión normativa, la parte legal, donde nos exige una cierta antigüedad, que son los 10 años, y entonces él había decidido, el intendente, de que en esa situación no iba a circular más ningún transporte y por lo tanto dijo que él era el que iba a garantizar la provisión de esos recursos. Bueno, hoy estamos presentes en la materialización de lo mismo. Tenemos que reconocer el esfuerzo que hace el municipio a través de la caja municipal de préstamo, con su presidente y del cuerpo de asesores, que fueron quienes nos facilitaron, nos dieron el instrumento para que nosotros podamos acceder a estos créditos que hoy de otra manera hubiese sido imposible. Jorge, ¿por qué no son unidades cero kilómetros? Y justamente por el costo de las unidades que hoy significa adquirir una unidad cero kilómetros, son unidades muy costosas, por lo tanto a través de los años no se han podido amortizar y hacer el ahorro correspondiente para poder renovar las unidades, ir en forma paralela con la inflación que tenemos, como van aumentando los valores de la unidad en forma abismal, entonces de esa manera no teníamos la posibilidad de acceder a los recursos necesarios para comprar una unidad cero kilómetros. Jorge, ¿hay más fondos disponibles para gente que quiera hacer este tipo de renovación que hoy está circulando? Y mira, eso yo creo que no me cabe a mí, sino en la persona del intendente, quién debe decidir. Yo creo que con la predisposición y la voluntad que él menciona permanentemente, yo creo que eso es una cuestión que sería conversable, que lo vamos a ir tratando en medida de que va pasando el momento y en la medida que se van presentando los diferentes inconvenientes. Y hace un ratito le preguntábamos a Walter Parisi cuáles eran los principales problemas que veía él en el tránsito. Claro, andando todo el día por la calle hay diferentes situaciones que se van dando. Y Jorge Álvarez también hace referencia a lo mismo. Los transportistas escolares durante todo el día viven diversos episodios, sobre todo en los horarios en los que tienen que retirar a los chicos, encontrándose con gente que también estaciona en los lugares que tienen reservado ellos y distintas infracciones que viven a diario. Este es un problema del argentino, del cual no se quiere acoger a lo que es la normativa, la reglamentación, las normas que existen vigentes para el mismo. Entonces, si el argentino, no estoy hablando de corriente, ni de la ciudad de corriente, si el argentino no se quiere encuadrar a lo que significa la normativa, es muy difícil que se pueda lograr algo. Entonces, cuando no está el respeto presente de un conductor con otro, en caso de los particulares, por ejemplo, si no entienden que hay una normativa y que deben estacionar donde corresponde, es muy difícil, por más que exista el control que exista, que se pueda cumplir. ¿Cómo se puede intervenir en esa cuestión? Porque, a ver, todos hacemos el mea culpa, pero después terminamos haciendo lo que no se debe hacer, hablar por teléfono, no usar cinturones, estacionar donde no se debe, tocar bocina... Bueno, mira, es muy sencillo. Las normativas, las normas pueden estar presentes, pero si no hay el control necesario, va a ser muy difícil que se pueda hacer cumplir. ¿Mano dura o concientización? Yo creo que hay que hacer una concientización, primero que nada. Una concientización, una educación vial, realmente una educación vial, no algo preventivo, ¿no es cierto? Porque no vale nada que te sancionen, porque al otro día está cumpliendo la infracción nuevamente. ¿Cómo te entra el mensaje? Porque, a ver, hay campañas radiales, y vos escuchás la propaganda y cambiás la radio, ves la tele y tenés el control en la mano y lo volvés a cambiar. En la escuela hablan a los chicos, pero es una generación que está viniendo, que todavía no está al volante, evidentemente lo va a estar más adelante y puede llegar a tener los efectos de aquella prevención. Digo, la gente de ahora que está al volante, que es la que complica, ¿cómo entra el mensaje? Facebook, Twitter, mensaje de texto, Whatsapp, ¿qué hago? Yo creo que tiene que estar el Estado, tiene que estar presente, tiene que estar presente, y un trabajo que no va a ser de un día para otro, va a llevar su proceso, que va a ser necesario para seguir mejorando la situación, así no va a ser imposible. Porque se arman foros, reuniones, la gente va, la primera, la segunda disminuye la cantidad, la tercera no hay nadie. Te vuelvo a repetir, hay que materializar los controles, no hay otra solución, tenés que materializar el control, entonces vos tenés que poner efectivo en la calle para hacer ese control, si no, va a ser imposible, no hay otra manera. Si el remisero para en el lugar del colectivero, el colectivero para en el lugar del transporte, el transporte escolar para donde quiere, entonces nunca vamos a poder llegar a ese equilibrio, a ese orden que se pretende. Un hecho policial que recobra actualidad, esta semana se detuvo a dos personas que estarían involucradas aparentemente en aquel secuestro de Juanita Goitia, recordemos, en el mes de junio, cuando, bueno, se estuvo en vilo a la ciudad, a la provincia, cuando había desaparecido del jardín de infantes a la que concurre. Esta semana, después de seguir un hilo de investigación, la policía finalmente ha detenido a dos personas. Estas dos personas ya se han prestado frente a la justicia federal a la correspondiente declaración y aparentemente para el fiscal, a Dios Ferrini, no quedan dudas que son los autores de este hecho. A partir de ahora, habrá que ver cuáles son los caminos que continúan a esta información. De todos modos, Solari inculpó a Martínez y a su familia en el rapto, es la información que se va conociendo también en las últimas horas. En otro orden de cosas, hay conmoción en Paso de los Libres, un joven de 20 años que mató a su suegro y había fingido primero un robo. Detalles del caso, el comisario Sergio Aguila. Bueno, en el área capital tenemos que mencionar respecto a la aprehensión de un joven de 18 años. También en este accionar hay que destacar de transeúntes que habían notado justamente esta situación y habían logrado en primera instancia demorar a este joven y bueno, posteriormente entregar a la policía. Este hecho sucedió ayer en jurisdicción de la comisaría tercera por calle Perú entre Bolívar y Belgrano. Una mujer mayor de edad que circulaba de a pie por la zona aparentemente fue víctima del arrebato de su cartera o la tentativa de arrebato de su cartera y otros elementos y esta mujer al pedir auxilio primeramente interviene en transeúntes de la zona que logró demorar a uno de ellos e inmediatamente dar aviso a la policía razón por la cual fue aprendido ya impuesto a disposición de la justicia y se está llevando a cabo en estos momentos las investigaciones del caso. Y el otro hecho en la zona del área interior tenemos que mencionar respecto a la investigación que se está llevando sobre la muerte de un hombre de 57 años donde presuntamente está involucrado el yerno de este hombre un joven de 20 años y por hoy puesto a disposición de la justicia. La policía toma conocimiento de este hecho ayer en horas de la tarde donde daban cuenta en principio respecto a un hecho delictivo que aparentemente habían sido víctimas pero posteriormente la investigación había derivado a otras circunstancias ya que aparentemente se había producido algún tipo de altercado o incidente entre estas personas hablamos del hombre que ha fallecido y su yerno y bueno posteriormente fue aprendido este joven de 20 años hoy por hoy estaría involucrado en este caso se está llevando a cabo la investigación correspondiente para determinar bien cómo ha sido la muerte de esta persona ya que en principio no reviste heridas que se haya producido con algún tipo de arma razón por el cual se está en la mañana de hoy se le iba a hacer la correspondiente autopsia médico legal para determinar bien en forma se siente esta circunstancia no obstante ello estas dos personas estaban solos aparentemente en el inmueble donde habitaban y se está llevando a cabo la investigación en el caso para determinar bien los detalles y las circunstancias que han rodeado este caso hasta ahora no únicamente esta persona que hablamos de su yerno de 20 años que ha sido puesto a disposición de la justicia dialogamos con la diputada Sonia López quien manifiesta su preocupación por los fallos que ha dado la justicia correntina sobre algunos casos en los que se dio violencia de género ¿por qué? porque según ella la justicia no está tomando en cuenta lo que es la violencia sexista Bueno los diputados podemos sacar leyes resoluciones o declaraciones esta fue una declaración o sea fue una opinión de la cámara fue un pronunciamiento de la cámara que pretende construir conciencia y fue dirigido al conjunto del poder al poder judicial de la provincia de Corrientes específicamente fue declaramos la preocupación por las reiteradas resoluciones judiciales que desconsideran la gravedad de la violencia sexista y de género en la provincia de Corrientes así que lo que hubo fue un pronunciamiento basado en dos casos testigos el caso Ramada Paso donde una chica de 19 años fue degoleada por su pareja delante de sus hijos menores el homicida femicida digamos en lugar de ser condenada cadena perpetua fue condenada a 15 años 10 años menos digamos porque se dice que que fue que ella tuvo un episodio de adulterio que fue probado en la causa o sea te das cuenta que la persona asesinada terminó investigada por el tribunal ese caso más el de Sausa una directora de escuela que fue casi asesinada por el marido el marido está libre bueno fueron los dos casos testigos entonces esos casos uno dice en qué está pensando la justicia por qué las mujeres no son protegidas por qué por qué tiene que ser distinto a cualquier hombre agredido a un niño a un anciano por qué una mujer nosotros no pedimos más para la mujer pedimos la protección que le corresponde a toda persona como no ocurre esa protección es que tienen leyes especiales las mujeres hay calificaciones especiales para la violencia de género y bueno y se está avanzando hay un empoderamiento comienza a haber un empoderamiento en la sociedad hay mucha sensibilidad con el tema el poder ejecutivo se encuentra presionado los legisladores también la policía también para tomar la denuncia pero bueno de los jueces no se dice nada por lo menos los jueces que le llegan a esta causa y la verdad que estamos teniendo un cuello de botella ahí que hay que decirlo con claridad sin que nadie se ofenda escuchame mi voz tiene derechos es el motivo de la campaña que lleva adelante la fundación avanzar tiene que ver justamente con chicos en situación desfavorable y que también hablemos de la venta de tarjetas navideñas ya también marca el momento del año que comenzamos a transitar desde la fundación avanzar Laura Escobar su presidente estamos iniciando la campaña escuchame mi voz tiene derechos que es una campaña de recaudación de fondo lanzando una línea de tarjetas navideñas que están realizadas con una técnica que se llama scrapbook que es 100% a mano se realizan todos de forma artesanal y la idea el objetivo de esta campaña básicamente es poder incrementar el apoyo de la comunidad colaborando a través de las tarjetas navideñas para proyectos que tienen que ver relacionados a la restitución de derechos de los niños y niñas en situación desfavorable nosotros con respecto a este trabajo que venimos llevando adelante con niños y niñas básicamente lo que hacemos es este año básicamente y desde el año pasado trabajamos en lo que es fuertemente en lo que es apoyo a la educación de los chicos con actividades extraescolares también actividades de recreación los festejos del día del niño y demás digamos apoyo también psicopedagógico y psicológico a los chicos en diferentes situaciones de crisis o emocionales y trabajamos en el barrio San Roque en un comedor que nos facilita el espacio para hacer las actividades en forma diaria ese trabajo también es importante recalcar que lo llevan adelante voluntarias que donan dos horas de su día digamos para poder hacer estas actividades entonces ¿dónde pueden adquirir estas tarjetas los interesados? toda aquella persona interesada en adquirir las tarjetas para colaborar con este trabajo que vamos a seguir haciendo el año que viene la idea es extender este trabajo a más comedores escuelas y demás lo pueden hacer vía email a fundacionavanzarcorrientes arroba gmail.com o a través del celular 3794-09-0887 también se pueden adherir para poder comercializar las tarjetas y de esta manera poder llegar a más personas colaborando o también aquellas empresas que quieran colaborar nosotros la vamos a llamar de cierta manera empresas amigas de los niños y niñas adhiriéndose a esta campaña y de esta manera poder adquirir las tarjetas para salutar a sus clientes o amigos de los comercios Una buena invitación para este fin de semana sobre todo a las mujeres que nos encanta la moda este domingo como les decía en el Salón Gran Paraná se va a llevar a cabo el desfile donde se va a elegir a la Top Model Argentina que después nos va a representar en el Top Model of the World así que están visitando nuestra capital distintas representantes de todo el país y este evento va a ser a beneficio del grupo Patitas hablamos con su organizador normalmente en este tipo de sartámenes no son amateurs ya tienen una preparación bastante exhaustiva antes de todas formas depende de cada provincia y de cada participante en sí su preparación es un sartamen abierto que cada provincia va a representar va a representar por una de las chicas que obviamente se encarga cada franquiciante local tenemos una representante por cada provincia la selección la hacen ahí hay ciertos lineamientos para Argentina pero no están muy restringidos sigue siendo abierto ¿cuándo es el evento? el evento es el domingo 9 se va a hacer en el salón Gran Paraná en el salón del casino ¿cuántas pasadas se tienen previstas? ¿el jurado cómo está compuesto? se tienen previstas tres pasadas una en bikini una en ropa de gala y una en ropa de sport el jurado tenemos de varios lugares hay gente de Buenos Aires diseñadores de Buenos Aires que vienen como el señor Laurencio Dodd la señora Lara Bernasconi que es nuestra invitada de lujo para el evento va a haber muchos grupos en el evento es un desfile show digamos entonces tenemos grupos alamán que va a estar bailando va a haber un grupo de música va a haber muy entretenido el evento ¿algún precio en el costo de la entrada? sí el costo de la entrada es de 80 pesos generales y una entrada VIP de 160 pesos y quería aclarar que todo esto es a beneficio de la fundación Grupo Patitas que se encarga de hacer castraciones y se ocupa mucho de los animalitos de corriente bonitas líneas bueno es claro está uno de esos tradicionales puestos que tiene la ciudad desde hace muchos años casi tanto o tan histórico como aquel de don Pedro Quevedo que todavía está allí a través de su hija en Pelegrini casi la Rioja está en Córdoba en Córdoba casi Belgrano sería allí al costado del cardiológico y es uno de los históricos que también tiene la ciudad cómo no recordar cómo no homenajearlo en un día como hoy en el día del carillita a don Silva hoy se conoce el día del carillita que el amaturgo Florencio Sánchez dio el nombre de carillita cuando un negrito vendiendo diario con la carillita larga y de ahí le nombró carillita fue Florencio Sánchez que le dio el nombre de carillita y para mí el día del carillita para mí un recuerdo muy grande porque el 26 de octubre cumplí 78 años como vendedor de diario revista o sea que vendí el año 1936 a la edad de casi 9 años y así fue luchando mi viejo me llevaba en el puerto era ativador de puerto mi viejo me llevaba la mano y yo vendía diario agarrado dos cajones de manzana y así fue por regresando por regresando hasta que dos años después le vendí el primer diario donde elía va que fue era director del diario de la mañana ¿qué significa para usted ser carillita? para ser carillita para mí es mi vida porque como te digo de casi 10 años empecé vendiendo diario toda la familia vendía diario mi señora mi hijo y ahora mi nieto entonces imagínese lo que para mí es mi vida ser carillita contarnos alguna anécdota o lo mejor lo más lindo que le dejó este oficio y bueno una anécdota en una oportunidad yo le llegué al diario del doctor Vidal y ya me debían a cuantos diarios y no lo podía encontrar nunca hasta que un día niñendo veo que pone los pies fuera de esa guana y lo encuentro y me dice mi hijo cuánto te dejo y le digo tanto y pone la mano en el bolsillo y saca tres cigarros y yo mi manito yo pedale y le digo no cigarros y se ríe el regalo y me dice no para tu papá no y después pone la mano en el bolsillo y me paga cuatro o cinco veces más lo que valía el diario esa es una grande oportunidad bueno te parece presentarle a Julieta porque se viene el fin de semana viene el fin de semana y tenemos que saber que opciones nos ofrece Cablevisión para ver hola Ergo como están me meto un ratitito nada más para contarles que es lo que se viene para este fin de semana en cuanto a externos voy a arrancar con HBO y tengo dos propuestas muy diferentes HBO con una película muy interesante se llama El Quinto Poder y trata o está basada en la historia de Julian Assange y el famosísimo caso Wikileaks que seguramente recordarás esto por un lado El Quinto Poder HBO sábado 22 horas ya sabés que es horario y día de estreno por otro lado Fox Mass trae otra propuesta protagonizada por Kenny Rips se trata de 47 Ronin La Leyenda del Samurai La Leyenda del Samurai va a decir la verdad la verdad la leyenda del de los ciudadanos en estos conflictos es solo tú y tu ego y la locura que te dicen para obtener lo que quieras esto es información que el mundo necesita saber tenemos que destruir a estos chicos Si quieres la verdad debes buscarla para ti eso es lo que están miedo de tú no parece un samurái hasta que empieza el combate que difícil dos propuestas distintas para elegir bien en casa hay que ponerse de acuerdo vengo la semana que viene con muchas más novedades bueno aquí la esperamos que intelectual se la vea la señora bueno vamos a ver a los ganadores de Amanda a ver si vamos a conocer a los afortunados que van a estar presentes a los que vinieron a retirarles de la entrada algunos no todavía le queda solamente mañana por la mañana muy bien ahí está Natalia entregando a las señoras que han venido a buscar sus entradas también a los caballeros que van a formar parte de este DVD que ya va a quedar para la historia y que cantaron en Somos Noticias fíjate vos lo que somos capaces de hacer ahí están las voces le hacemos cantar a la gente ya no nos falta más nada después de esto ¿y van a seguir las sorpresas? claro por supuesto ya tenemos gelatina para el próximo fin de semana que bueno no vamos a pedir que canten porque bueno o no tenemos que definirlo podría ser vamos a ver reunión de producción de fin de semana a ver que hacemos con gelatina y también con Hernán Piquín que bueno eso está buenísimo así que vayan preparándose exactamente uno ya se endulza con estos regalitos quiere más quiere más quiere más y bueno aprovechen que estamos generosos después no sé es el fin de año vamos a asomarnos a nuestra ventana a nuestro gran balcón para ver la ciudad y ahí vemos al puente con mucho movimiento ida y vuelta hermosa noche para el picado en la vereda si de qué época este muchacho te escribe la verdad que si muy linda noche para disfrutar la temperatura en estos momentos es de 25 grados y un fin de semana que parece que va a estar bueno Eduardo 25 grados la temperatura 79 es el porcentaje de humedad con vientos leves del sector este en estos momentos para mañana sábado nos vamos a encontrar con una mínima de 19 y una máxima de 30 domingo mínima de 14 máxima de 34 lindo también y el lunes bueno volvemos al trabajo también con lindo clima y una temperatura máxima también alta 34 pero quien piensa en el lunes no por favor le avisamos ya por las dudas pero a disfrutar este fin de semana a tomar sol un poquito de sol en los horarios permitidos claro los orientes del día en el asueto municipal por el día del trabajador de la comuna hoy no hubo actividad si hubo recolección de residuos que no va a dar mañana las dos personas involucradas en el secuestro de Juanita Goitia son autores según el fiscal el senado convirtió en ley el proyecto de las defensas en Goya y en La Valle se disputa en corrientes el nacional de judo desde las 22 en su cancha San Martín recibe a estudiantes de Concordia el día por delante sin recolección de residuos importante para que no retiro que no saque a la vía pública la bolsa con residuos es por el día del empleado municipal de paso el saludo a cada uno de ellos en Ituzengó miles de participantes en el moto encuentro Moto Beach con un tremendo especial Santa Rosa vive la fiesta del gladiolo y de la flor desde mañana único día allí en Santa Rosa gran fiesta gran hasta aquí las noticias que deja el día que descansen que tengan buen fin de semana nos encontramos en el día el día el día de la